largaron el premio Mariquita Sánchez sale en lucha, trata de hacer la delantera por la vista de la pista de número 8, Maramable estira ventaja sobre la número 2, figurita triunfal entramos bien avanzando la número 6, Entertain en la cuarta colocación por entre el número 1, Javier Nilsaid más atrás lo hace el número 3 y el 40 descontado los primeros metros de prueba lo hace como punta en la número 8, Maramable mantiene ventaja sobre la número 6, Entertain por entre bien avanzando la número 2, figurita triunfal más atrás el 1, Javier Nilsaid le está bien presidiendo el 5 de Alguari descuenta los últimos 200 metros de prueba y va a haber lucha en la delantera lo hace por dentro la número 2, figurita triunfal abierta el 6, Entertain entre ambos lo hace la número 8, Maramable y en larga tropeza del 1, Javier Nilsaid, pocos metros se impone la pupila de Luis Brito la número 2, figurita triunfal claras ventajas sobre el 1, Javier Nilsaid cruzaron el disco